Esta mañana el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, puso tiempo y lugar, le puso tiempo y lugar a los ataques. Detalló que el primero, el primer ataque a la camioneta de Ronita Miller se dio a las 9.40 de la mañana, a 5, 6 kilómetros de la comunidad de San Miguelito. Los otros dos ataques fueron a las 11 de la mañana, aproximadamente a 18 kilómetros de distancia. Son las dos camionetas suburban blancas donde viajaban Dona Langford con seis de sus hijos y Cristina Langford con cuatro niños. El general señaló al cártel de La Línea, que opera en Chihuahua, como el responsable del ataque. El general dijo que este grupo se enfrentó horas antes en Agua Prieta con un grupo rival, un grupo de los Salazar, más bien tienen base en Sonora. El general Mendoza dejó ver una premisa, así lo dijo, solo una premisa de lo que pudo haber ocurrido. De la razón, si es que puede haber alguna, del asesinato de las mujeres y los niños de la familia LeBarón. Se rumora, y eso fue la percepción que tuvimos, de que en el último de los casos las personas que agredieron a los ocupantes dejaron ir a los menores. Luego entonces podríamos establecer alguna premisa que no fue una agresión directa, por esto que el tipo de vehículos que utilizaron son muy comunes de verse en las zonas de la sierra como vehículos en los que se trasladan con regularidad delincuentes del crimen organizado, vehículos tipo suburban. Pero para los LeBarón no hubo confusión. Ellos creen que fue un ataque directo. Y esto fue con una hazaña y una premeditación que no pudo haber sido un fuego cruzado y un accidente como se quiere demostrar en los medios. Y estamos cansados de que manipulen los datos y de que nos mientan. Y la exigencia de toda la familia es, nosotros queremos saber exactamente quiénes fueron los que hicieron este crimen y queremos saber por qué lo hicieron. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.